Pues sería muy bueno que rectificaran, porque son momentos de definiciones y ojalá y apoyaran la reforma eléctrica. Eso ayudaría más que mil pronunciamientos de que son revolucionarios, de que son demócratas, de que son centristas, hechos, no palabras. Y sí estamos viviendo momentos de definición, porque en el caso de la reforma eléctrica, votar en contra de la reforma eléctrica es votar en contra del pensamiento y de la acción que llevó a la práctica en su momento Adolfo López Mateos, del PRI, que nacionalizó la industria eléctrica. Esto ni siquiera es nacionalizar la industria eléctrica, porque se les está dejando a la industria privada el 46 por ciento del mercado de la industria eléctrica y el 54 para el sector público, para garantizar el derecho a la energía eléctrica a presos justos.